Arco TV Hidalgo Arco TV Hidalgo presenta su programa Diálogos Jurídicos Comenzamos Amigos, bienvenidos a su programa Diálogos Jurídicos Soy Magda Gutiérrez y es un placer para mí saludar a mis amigos de Arco TV Hidalgo que nos ven desde diferentes sistemas de gabe y es un gusto para mí enorme saludar a mi compañero de conducción, Fernando Yañez Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Magda, muy buenas tardes, muy buenas tardes a nuestro amable auditorio Se encuentra con nosotros hoy la delegada de la PRODECOM la licenciada Adalid Aldana Rodríguez La PRODECOM es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Este tema es muy importante porque independientemente del trámite jurídico que pudiese llegar a dar es un tema fiscal que va a interesarles mucho vamos a continuar ¿Qué servicios presta la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente? Bueno, la PRODECOM fue creada para la defensa por excelencia de los pagadores de impuestos y esa defensa, bueno, no solamente tiene que ver con la parte judicial de ir a los tribunales iniciamos desde lo que es la asesoría, que es nuestro primer canal de atención en él las personas se presentan ya sea a una de las delegaciones que se tienen en el país que son 30 y además esa sería la parte presencial podemos también hacer una línea de contacto a través del teléfono o por correo electrónico y de forma muy extraordinaria pudiera utilizarse las redes sociales esa sería la asesoría y la asesoría cuenta con la orientación también no es necesario que el contribuyente sepa si el asunto que nos va a plantear corresponde o no a la competencia del PRODECOM se acerca, nos presenta su problemática y ahí nosotros identificamos ¿Cuándo es PRODECOM? cuando el acercamiento que tiene el contribuyente es por impuestos de naturaleza federal todos conocemos los impuestos federales cuando los identificamos como ICR, IVA o IES ese es el primer servicio de ahí les podemos atender si requieren servicios contables o administrativos de la problemática presentada podemos canalizarlos si efectivamente de lo que ellos nos dicen hay un problema con una autoridad fiscal ¿Cuáles son las autoridades fiscales para nosotros? es el servicio de administración tributaria que lo conocemos como SAT el IMSS, el Infonavit el CONAGUA para las cuestiones de derechos de pago por derechos del aprovechamiento del agua y en el caso de los gobiernos de los estados cuando trabajan el convenio de coordinación es decir, si un contribuyente ve un requerimiento de la autoridad fiscal donde pueda leer ICR, IVA, IES, inmediatamente sería competencia de nosotros y si se queja de la autoridad fiscal, bueno pues el servicio como su nombre lo indica sería una queja ahí funcionamos como un poco más del contribuyente un defensor de derechos del contribuyente en materia fiscal y si la problemática es que ya trae un crédito fiscal o ya trae una resolución entonces en ese momento se le apertura el servicio de representación legal y el cuarto servicio que estamos promocionando desde el año pasado se llama acuerdos conclusivos es un medio alterno a la solución de los conflictos hoy que se habla tanto de la mediación, intermediación, negociación, etc. cuando hay facultades de la autoridad es decir una auditoría o una revisión del gabinete entonces en ese caso si el contribuyente no está de acuerdo en los hechos que le señalan en este caso en el oficio de observaciones o en el acta final puede acudir con nosotros para que nos sentemos en una mesa pero decones el intermediario y se sienta la autoridad y se sienta el contribuyente para despejar todas esas cuestiones que al final pudieran redundar pues en un crédito fiscal importante para el contribuyente y que antes de que se vuelva este bueno pues podamos entablar esa negociación este año con una reforma del código fiscal también ya se puede ocupar el acuerdo conclusivo en materia de comercio exterior o sea para la importación de mercancías Sí, era muy importante que nos hiciera el favor de explicarlos cuáles son los servicios contables cuáles son los servicios administrativos los servicios contables bueno pues dependerá de cada uno de los contribuyentes qué régimen fiscal tengan pero bueno vamos a poner el ejemplo básico el régimen de incorporación fiscal que a partir del año pasado fue el periodo de transición entre un pequeño contribuyente y que se le conocía como repeco y hoy es el régimen de incorporación fiscal en la página del SAT existe una plataforma que se llama Mis Cuentas pero con independencia de eso bueno nosotros los podemos apoyar a presentar sus declaraciones que en este caso para los RIF son bimestrales también les podemos dar la asesoría necesaria para llevar perfectamente cuáles son sus gastos cuáles son sus ingresos cómo es la forma en que tienen que corroborar sus comprobantes fiscales para efectos de que sean deducibles en su oportunidad porque una vez que es revisado por la autoridad en ocasiones el comprobante es emitido pero no reúne los requisitos de ley entonces esto es importante y poniendo un ejemplo en una persona que va a deducir colegiaturas si no corroboramos que le hayan puesto la CUR en este caso del estudiante sobre el cual se benefició la colegiatura y sobre el cual se va a hacer la deducción pues entonces ese comprobante tal vez por la autoridad fiscal pudiera ser rechazado como una deducción y bien también se les apoya con el informe anual o es declaración anual declaración a las asociaciones civiles nosotros apoyamos a cualquier contribuyente que tuviera la necesidad de la asesoría y la orientación en materia jurídico-administrativo-fiscal a completo muy importante sí, físico-moral no tenemos distinción los derechos fundamentales como la corte ya lo ha señalado están tanto las personas físicas como las morales entonces nosotros dejaremos los derechos de los pagadores de impuestos hablábamos, perdón, hablábamos de un monto en el caso solamente de la representación legal estamos limitados a 30 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal que es alrededor o que superara 930 mil pesos en ese caso nosotros no podríamos llevarle la defensa pero no significa que no puedan tomar los demás servicios de PROVECON ponemos un ejemplo tiene queja y la queja nos sirve para obtener toda la información que el contribuyente no tiene pero sí tiene la autoridad fiscal nos la debe de remitir a nosotros en tres días a partir de que se la solicitamos a la autoridad y esa le puede servir perfectamente al contribuyente para poder ver si efectivamente la autoridad está actuando de manera correcta o incorrecta con independencia de que el juicio sea favorable a él o no la queja se tiene que resolver y con base en eso pudiéramos nosotros hacer una recomendación de manera directa a la autoridad que le violó algún derecho con independencia de la resolución del juez estamos hablando de la queja del actor de la PROVECON estamos entendiendo la queja como un recurso como un medio que tiene la PROVECON para tener la información que requiera del contribuyente hacia la autoridad la queja es un servicio que tiene PROVECON y la queja si quisiéramos hacer un ejemplo para que el auditorio lo entienda ahí funcionamos como si fuéramos la Comisión Nacional de Derechos Humanos bajo ese tema somos ahí el opus man del contribuyente y entonces no es un recurso es un medio no jurisdiccional pero que sí tiene efectos no cuentas como el recurso de revocación ni el de inconformidad ni como el juicio de unidad y no hay tiempo para solicitar o pedir a la PROVECON que se ponga o que se inicie un procedimiento de queja licenciada perdón una persona presenta la queja ustedes ya tienen en su conocimiento de la misma ¿cómo inicia ese procedimiento? le decía que nuestro inicio es la asesoría nos hacen el planteamiento de su problemática si nosotros evidenciamos violaciones a sus derechos inmediatamente pasa queja y queja ahí se le se le toma sus referencias sus datos y su problemática el servicio en sí se llama queja puede ser una queja el servicio es queja y ese puede ese servicio de queja puede alimentar a los demás servicios si es necesario puede alimentar a representación legal a la misma asesoría a los acuerdos es el servicio que cuida los derechos de los contribuyentes es el que vigila de ahí que la resolución es una recomendación se puede resolver de manera favorable al contribuyente que le den toda su información que le dejen sin efectos hasta un acto puede suceder o si nosotros vemos que es realmente la autoridad y efectivamente se comprueba la violación entonces se hace una recomendación a la autoridad la autoridad tiene un tiempo para decirnos si la acepta o no pero en el hecho de que no la acepte tendría que fundar y motivar por qué no la acepta perfecto licenciada la persona que utiliza el servicio de queja ¿es lo correcto? sí se presentan de ustedes y les lleva sus documentos y lo debe aprobar lo que realizó la dependencia pública en su código parece decir bueno pudiera llegar con los documentos pudiera ser que no porque a veces la autoridad fiscal nada más va lo busca o le llama por teléfono o le envía un correo pero en realidad no le dice qué es lo que está sucediendo entonces lo que nosotros decimos es acérquense nosotros primero corroboramos si es auténtica la comunicación de la autoridad fiscal porque ahora tenemos muchas comunicaciones que no son auténticas que utilizan otras personas para obtener información personal entonces primero se acercan a nosotros y de acuerdo a lo que les dijeron nosotros abrimos el procedimiento ya sea de quejas y tenemos perfectamente identificada la autoridad o la asesoría con una figura que se llaman acciones de investigación empezamos a preguntarle a las autoridades oye tú buscas a fulano y en ese informe de lo que nos llega nosotros podemos saber si efectivamente hay una problemática con ese contribuyente y de qué se trata también suele suceder que la autoridad va busca al contribuyente con un asunto y dice bueno yo tengo un problema con tal autoridad y cuando la autoridad nos contesta el informe pues en lugar de traer un crédito fiscal hay 20 entonces ahí mismo ya nos hace un reporte por eso es bien importante el servicio de quejas porque la queja en sí misma se le dice a la autoridad tienes algún problema con este contribuyente y si lo tienes entonces mándame todo lo que tengas hasta este momento con él entonces tiene que decirnos qué debe qué declaración le falta qué no ha presentado hasta nos dice me faltan por notificarle tres requerimientos etc. En este caso licenciada estamos hablando del servicio del procedimiento de queja ya quedó claro que no es un recurso no es un recurso legal es un servicio porque se pudiese llegar a confundir para empezar por decir en los acuerdos conclusivos retomando ese tema para que le quede bien claro a nuestro auditorio si la autoridad en ese momento reconoce que su su trabajo o lo que le está requiriendo el contribuyente no es lo que debe de ser en ese momento se llega a un acuerdo conclusivo donde se le hacen las adaptaciones a sus ejercicios ese acuerdo conclusivo lo acata la autoridad tiene algún efecto legal bueno la queja es un servicio independiente la representación otro la asesoría otro la orientación otro el acuerdo conclusivo es otro servicio y ese solo opera cuando el contribuyente les tiene o le están iniciando o está dentro del desarrollo de facultades de comprobación es decir auditoría que así le conocemos o revisión de gabinete o que le piden papeles ahí es cuando la autoridad llega le revisa su contabilidad puede ser un bimestre un trimestre un semestre un ejercicio completo dependerá de lo que la autoridad haya tomado en cuenta para iniciar las facultades entonces ya empieza a revisar contabilidad y dependiendo del procedimiento le va a sacar como un resumen y le va a decir estos son los puntitos que te encontré mejor estas facturas no le unen los requisitos este contrato como que no me queda claro cómo llevas tu negocio entonces bajo esa situación el contribuyente acude con nosotros y me dice sabes qué yo creo que si le puedo explicar a la autoridad cómo es mi situación para que me los tome en cuenta lo reunimos el contribuyente le explica la autoridad fiscal le escucha y si llegan a un acuerdo entonces se signa el acuerdo conclusivo pero es entre ellos nosotros somos los intermediales y si tiene efecto si se tiene el acuerdo conclusivo entonces se cierra la auditoría y lo que se llegó y se visualizó ahí tiene que terminar con una resolución perfecto esto es para que nuestro auditorio lo tenga para cerrar este tema respecto de los acuerdos conclusivos amigos ya regresamos a su programa diálogos jurídicos continuamos con nuestra invitada la delegada en Hidalgo la licenciada Adalir Aldana Rodríguez de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente también les recordamos que este programa es patrocinado por Espárragos Restaurante que se ubica en calle Mineral del Monte en el fraccionamiento Piracantos en Pachuca Hidalgo estamos hablando con como bien dice Magda con la delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente estamos tocando aspectos bien importantes un poco genéricos pero que pensamos que quedan entendidos para nuestro amable auditorio acabamos de concluir con los acuerdos conclusivos quedó también pendiente las las resoluciones que se dan en el procedimiento de queja licenciada nos comentaba que eran recomendaciones que se trataban de recomendaciones ¿cuáles pueden ser estas recomendaciones y qué efectos tienen y cuáles son las consecuencias en caso de que se incumplan? bueno la forma de terminar una queja puede ser favorable al contribuyente es decir dentro del procedimiento la autoridad enviar los documentos o dejar sin efectos algún acto entonces ese es favorable puede ser no favorable cuando de la calificación de todo lo que hay en el procedimiento de queja aportado por la autoridad la razón del contribuyente etcétera pues vislumbramos que la actuación de la autoridad fue con apego a la ley sin decisiones porque tanto no hay elementos del contribuyente como de la autoridad para llevar o en realidad se había pudo haber equivocado la autoridad o detalles como esos y la otra es que vigilando perfectamente el procedimiento nosotros pudiéramos vislumbrar que efectivamente hay una violación flagrante a los derechos del contribuyente hay una ley federal de los derechos del contribuyente y en el artículo segundo viene todo un catálogo de que se entiende por los derechos y violaciones en este caso si se identifica la violación entonces lo que se va a emitir es una recomendación como lo hace la comisión esa recomendación se le notifica al funcionario porque realmente el que ha operado mal la norma o la ha utilizado de manera adecuada pues tiene que ser una persona en este caso física se le hace la recomendación y una vez que se le notifica él no tiene que contestar si la acepta o no pero la forma de aceptarla tiene que fundarla y motivarla si no lo hace así bueno pues adicional a esto la sanción que tiene es la publicidad nacional nosotros nos dedicamos en todos nuestros medios impresos a través de la fortuna que tenemos como hoy de que nos inviten a medios como estos nosotros decimos el nombre y el apellido de la autoridad así como el cargo que desempeña y el tipo de violación que está cometiendo y bueno pues si es de manera reiterada que diga no pues que hace cobros de manera debida y con respeto pues muchas ocasiones la recomendación es que ni lo hace conforme a la norma es totalmente irrespetuoso en la forma de actuar utiliza malas prácticas etcétera entonces creo que a la autoridad lo que no le gusta es la publicidad y más cuando está debidamente identificada ¿se han dado casos de licenciado? si se han dado casos en el estado de Hidalgo no tenemos aún recomendación en queja a una autoridad sin embargo bueno en otros estados sí por si en el estado de México que ahorita había que tiene un auditorio ahí ahí era coordinada lo que es a finanzas del gobierno del estado de México se han hecho este año varias recomendaciones al respecto y así sucesivamente tenemos recomendaciones nacionales que bueno pues vamos identificando lo que corresponde al estado de Hidalgo hemos logrado a través del servicio de queja aún ya estando vencidos o fenecidos todos los plazos para irnos a un juicio hemos encontrado si a la autoridad se le señala y identifica que de veras tuvo un error etcétera hemos logrado que se dejen sin efectos esos requerimientos esos esos cobros entonces estamos hablando de de esas resoluciones si la autoridad en reiteradas ocasiones sigue sin acatar esas recomendaciones se les da la sanción que usted ya nos menciona pero a fin de cuentas se sigue afectando al contribuyente ¿hay algún recurso legal para combatirlo? bueno aquí tendríamos que revisar perfectamente la queja y todos los elementos pero si se advierte que de la actividad de la autoridad hay la comisión de algún ilícito o alguna circunstancia que todavía diera lugar entonces se notifica a la procuradora que es la licenciada Diana Bernal la de Nande Guevara que ella es la que tiene la facultad para efectos de iniciar el procedimiento o la denuncia en la vía administrativa o penal correspondiente licenciada a nuestros amigos televidentes les interesa saber cuáles son los derechos del contribuyente bueno bueno ahí decíamos que en el artículo 2 vienen varios pero los más importantes es hacer informado de todos los créditos fiscales que tiene hacer tratado con respeto con honestidad que la autoridad cuando tenga el trato con él todos los procedimientos sean lo menos oneroso o lo más asequible al contribuyente a que dentro de las revisiones auditorías etcétera se le esté dando pormenorizado su procedimiento a conocer su situación completa entonces esos son derechos bien importantes licenciada aquí tenemos un gran problema respecto del derecho de la información considero yo a ver saquenos de la duda a través de la reforma que se ha modificado el código se creó la firma electrónica ¿qué quiere decir con esto? si estoy equivocado me corrigan que el contribuyente recibe sus notificaciones no como lo venía haciendo anteriormente cuando llegaba la persona a su domicilio fiscal y la acción del conocimiento que tenía una deuda o un recargo o una multa se hace a través ahora de su correo electrónico ¿qué beneficios qué ventajas o qué perjuicios tiene esa situación porque tengo entendido que hay un amparo a nivel nacional en ese sentido donde hay inconformidad en ese sentido porque la gente no está siendo informada de su situación actual de sus ejercicios fiscales ¿qué conlleva con esto? que cuando se dan cuenta posiblemente no nada más les estén haciendo el requerimiento de pago sino ya el recargo e incluso la multa ok bueno la reforma sobre la cual estamos hablando la cuestión electrónica tuvo diferentes momentos pero específicamente lo que nosotros comentamos es contabilidad electrónica buzón tributario y revisión electrónica del amparo al que hace referencia y que la segunda sala de la corte definió que es procedente que se otorgue la suspensión provisional hasta que no se resuelva el fondo del asunto en términos generales lo que buscaba es decir que la contabilidad existe y que entonces se tiene que mantener la contabilidad que las formas de notificación existen la personal la por estados etcétera y se tiene que mantener y las revisiones como hace rato decíamos pues existen lo único que se está agregando es la parte electrónica pero hasta que no se identifique de fondo entonces se tiene que mantener contabilidad notificación y revisión y que no se le daña para nada a la autoridad que lo siga haciendo como estaba marcado en las codificaciones entonces esperar hasta que se resuelva de fondo el amparo hay amparo provisional ahora tengo una duda ¿está en referencia a la fiel? ¿a la firma electrónica o es otra firma? porque pudiera ser que se confundan nuestros amigos televidentes no me preguntaban sobre la fiel pero la fiel es algo diferente es el mecanismo a través del cual nosotros vamos a decir que el documento es de nosotros electrónicamente antes siempre para que un documento sea de nosotros lo firmamos ese es el nombre tradicional la firma y la de punto y la de trastorno y la autógrafa migramos a la parte electrónica la primera parte fueron las contraseñas nosotros oíamos que la clave sigue etc luego vino la firma electrónica que tiene más características o características adicionales de la persona que la hace más fortalecida lo que se usa son unos biométricos que registran características de la persona como el índice como la huella etc para ser la propia y tener la característica de una firma autógrafa pero ahora electrónica esos serían los medios por los cuales nosotros nos presentamos de manera oficial ante la autoridad todavía lo podemos hacer con nuestro escrito firmado o a través del uso de nuestra firma electrónica que antes le decíamos fea pero como no le gustó mucho a la autoridad el vocabular se le llama fiel hoy le llamamos fiel a la firma electrónica pero eso fue el primer inicio podríamos decir de manera de cuestiones electrónicas ahora es la contabilidad que siempre hemos llevado todos nada más hacerla en un dispositivo electrónico y a su vez utilizar un medio para hacerla llegar entonces el medio para hacerla llegar es el usón electrónico el usón entró como un medio de comunicación es la notificación y el tercer paso es que iban a nuestra casa y nos pedían nuestra contabilidad o iban a nuestro domicilio fiscal y nos pedían nuestra contabilidad y entonces la hacían de papel hoy con la posibilidad de tener la contabilidad electrónica mandarla y utilizar el usón y entonces la autoridad ya teniéndola en electrónica puede hacer revisiones electrónicas sin que nos toque y nos diga ya te estoy revisando claro entonces nos va a revisar y del resultado de esa revisión electrónica por uso otra vez nos puede notificar que ya le debemos o que tenemos un error o que tenemos un crédito etcétera es que ahí es donde se derivó el problema no tengo conocimiento total del planteamiento de la demanda de amparo pero es de ahí donde se ha derivado gran parte del problema que al momento de que revisas el usón resulta que ya te hacen una revisión tú no te das cuenta o no te das por enterado por el medio que antes iban a tu domicilio lo hacían y si te notificaban ahora ha surgido esa problemática perdón Maga para dejar sanar este tema es bueno hacer del conocimiento de nuestro amable auditorio que lo que se ha concedido es una suspensión provisional a una demanda de amparo que todavía está pendiente la resolución del amparo para conocer si es violatorio o no es violatorio de garantías ese modo de notificación así es este es una jurisprudencia así es ajá en donde se señala que es procedente la suspensión provisional de los amparos que se promueven de los que se promueven entonces en el caso por decir de Hidalgo nosotros promovimos en el mes de febrero 184 amparos contra esa parte de la contabilidad electrónica y actualmente 184 de nuestros quejustos están en suspensión tienen cosas de la suspensión provisional más en el mes ahorita que se hicieron las declaraciones y que era el segundo o el siguiente acto de aplicación que también teníamos otro momento para interponer el amparo ahí tenemos 20 entonces estaríamos diciendo que los 200 amparos y en suma PRODECON a nivel nacional trae todos juntos seríamos unos 1800 amparos que trae PRODECON tiene suspensión provisional hasta en tanto no se resuelva ahora como no se ha resuelto lo que se ha determinado por parte del consejo de la jubilatura es que dos jueces de distrito en la ciudad de México en materia administrativa sean quienes los resuelvan entonces aquí se presenta vamos a pensar que lo presentamos aquí en el poder judicial en el palacio y ellos tendrán que remitirlo a esos dos jueces y bueno pues tienen del año pasado tenían 5000 demandas a resolver más las que se le acumularon en este año ¿se ha resuelto alguna licencia? en el fondo de manera así con estos jueces aún todavía están generando provisionales en ese sentido si sería muy interesante porque Virgo ya formaría incluso un precedente y le digo ahorita quieren esperar que resuelvan estos juzgados para efectivamente no vaya a haber contradicción como ya lo está sucediendo con otras materias fiscales como el del límite de deducción hacia que ya hay muy bien Amable Auditorio nuevamente regresamos estamos con la delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente estamos tocando interesantes temas que nos está dando luz en el en el quehacer que tienen las autoridades fiscales federales estamos viendo que existen varios varios métodos varios recursos varias formas servicios que tiene la Procuraduría hemos visto los acuerdos conclusivos hemos visto el procedimiento de queja licenciada ¿qué nos podría platicar ya entrando a un ámbito ya más profundo donde se han agotado esos procedimientos y que hay necesidad de iniciar un recurso legal ¿con qué recurso se empezaría en qué momento y en qué circunstancia del contribuyente puede acudir ante la autoridad para hacerse valer su derecho? bueno este servicio así como le hemos dado a los otros nombres bueno este se llama de representación y defensa legal entonces deseamos que podamos tener aperturada la queja y eso no significa que no pueda traer la representación legal la representación legal consiste formalmente es cuando el parador de impuestos ya tiene un adeudo fiscal si ya tiene una resolución en donde le dices me debes tal cantidad podríamos entender la deuda fiscal en dos vertientes lo que yo pueda deber por cuestiones de impuestos o por incumplimiento de mis obligaciones que es uno y otro los accesorios es decir esa cantidad en el transcurso del tiempo cuánto vale o si me pusieron una multa o un recargo entonces ese es un adeudo fiscal así es dependerá de qué tipo de adeudo fiscal o sea qué resolución le hayan determinado el tiempo sin embargo bueno pues qué procede si son contra el SAT en este caso o contra la en la coordinada como finanzas etcétera ahí procede un recurso de revocación si es ante el IMSS o ante el Info de Abril es un recurso de inconformidad esos son recursos administrativos ¿qué ventaja tienen estos recursos? que en este caso el contribuyente no tiene que garantizar lo que debe o sea va a entrar la misma autoridad administrativa a revisar y entonces si identifica que hay un error o que efectivamente no se dieron los elementos pues lo revoca o lo deja sin efectos actualmente con la coordinada que es la Secretaría de Finanzas y la parte de la Procuraduría hemos logrado a través de estos recursos este modificar las resoluciones bueno pero ahí diríamos bueno va a ser muy poco probable que la misma autoridad diga que se equivoca entonces el siguiente paso porque se interpone ante la misma autoridad sí es el que la conoce ajá entonces en ese caso vamos a proceder al juicio de nulidad es cuando nosotros hablamos de juicios contenciosos administrativos los hay de dos tipos los ordinarios que es un procedimiento un poco más largo casi siempre tardan entre ocho a un año y los sumarios de que depende del monto de la deuda fiscal ajá pero en ambos supuestos si nosotros no queremos que mediante el juicio como contribuyentes nos vayan y nos molesten para cobrarnos que son los procedimientos administrativos de ejecución hay que garantizar el interés fiscal en estos casos por eso en ocasiones no se acude a la defensa fiscal porque dicen bueno pues lo buscaba para que me defendiera y me dice que tengo yo que garantizar o que pagar para que se pueda llevar el procedimiento entonces en ese caso por eso a veces le recomendamos al contribuyente vámonos por el recurso porque vemos elementos y dependiendo de la autoridad hay la opción nos vamos al juicio y bueno si ahí no fuera favorable también tenemos el siguiente medio que sería para el caso del ordinario el ampar que sería la siguiente instancia y perdón delegada en esos juicios también pudiera ser que las partes tanto de la dependencia como del contribuyente pudieran llegar a la conciliación dentro de lo que pasa es que ya esto pasa al ámbito de la competencia quien conoce de los asuntos de nosotros es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa bien la sede que nosotros tenemos está en Tlanepantia hace un par un par de meses se salió publicado en el diario oficial que ya viene la sala que corresponde para Patrón pero bueno pues para el caso del Estado de Hidalgo pero bueno todavía no se designan ni los magistrados ni el lugar etcétera pero bueno pues debemos estar preparados porque este es un área bastante importante para poder resolver entonces ahí donde se lleva a cabo el procedimiento ¿no? normalmente trae todas las etapas de la demanda la contestación el ofrecimiento de sabor de pruebas todo exactamente como un procedimiento normal a mi me queda alguna duda respecto de la garantía que nos que nos hablaba ya entrando al juicio de nulidad ya sea puede ser en el ordinario puede ser en el sumario se pide la garantía obviamente el contribuyente como usted bien lo dice para qué acudo si de otras maneras voy a tener que pagar el interés ¿qué porcentaje corresponde ese interés al monto de la deuda? ¿es respecto del impuesto o el valor agregado al impuesto sobre la renta? ¿en base a qué se fija esa garantía? este acuerdo de crédito fiscal o sea cuando nosotros interponemos la demanda normalmente vamos a pedir la suspensión provisional para que la autoridad no nos siga haciendo actos de ejecución y entonces ahí se tiene que acreditar el interés fiscal o sea dejarlo acreditado ¿por qué? porque la hacienda pública no la podemos dejar desprotegida esa es la parte si ustedes recuerdan también la reforma de amparo para los que tienen la visión fiscal formal ya viene un capítulo ex profesor de qué es lo que tiene que hacer el juez de distrito en materia fiscal y entonces es obligatorio exigir la garantía a diferencia de otras materias que lo puede dejar para que lo evalúen pero en este caso la materia fiscal está perfectamente identificada que se tiene que garantizar el crédito fiscal por lo menos el que traemos ahí controvertido ok para que nos quede claro entonces también dentro del juicio de nulidad ya sea ordinario o sumario también se puede solicitar la suspensión que es normalmente lo que uno pide hasta que resuelvan la autoridad no nos esté haciendo actos para que el contribuyente no se vamos no confunda que solamente acudiendo al amparo le van a otorgar o puede solicitar la suspensión el juicio de nulidad también lo contempla eso es importante que lo sepamos ahora si el contribuyente no deposita esa garantía y sigue la secuencia procesal del juicio de amparo obviamente la autoridad fiscal va a seguir actuando así es eso no le garantiza que ya este ya deje de actuar aunque la haya solicitado pero si se ha dado el caso de que se resuelva el amparo no se deposite la garantía y si le es favorable el amparo ya no le cobre o la autoridad fiscal necesariamente tiene que hacer efectivo ese cobre si ya tiene el amparo resuelto y no se ha concluido el procedimiento administrativo de ejecución entonces ya no podrá continuar o lo tendrá que dejar sin efectos pero si ha sucedido que teniendo suspensión provisional la autoridad fiscal siga haciendo actos perfecto pero los casos que nosotros hemos visto es que al final no los hemos llevado nosotros ya han llegado con nosotros concluidos hemos visto que no es favorable al contribuyente pero si hay una violación dentro del procedimiento entonces si nosotros recordamos en las últimas fechas lo que ahí está pasando es que la autoridad está incumpliendo un mandato judicial y vía queja nosotros hemos logrado que la autoridad inmediatamente aún ya teniendo el bien adjudicado deje sin efectos la adjudicación porque incumplió un mandato judicial aún teniendo suspensión provisional aunque ahorita ya la resolución no sea favorable al contribuyente por la violación sí entonces la queja nos ha ayudado en eso porque uno diría bueno pues ya perdió el juicio pues no importa que esté plagado de irregularidades el procedimiento administrativo de precusión un momento señor usted incumplió y si no es el caso entonces se podrá iniciar el procedimiento en este caso fue una suspensión provisional de amparo entonces pudiera venirle a revisar a esta autoridad y bueno pues como varios funcionarios que hemos escuchado que no cumplieron y entonces ahorita ya llevan sus procedimientos administrativos y todo lo demás que corresponde entonces en este asunto que yo les comento se identificó que hubo una violación siguieron el procedimiento habiendo suspensión provisional y se adjudicaron el bien entonces el señor le decía bueno pues devuélvanme el resto yo nada más les debía 10 pesos y el bien era de 100 devuélvanme mis 90 entonces cuando nosotros vemos le decimos ¿sabe qué? está mal adjudicado está mal rematado porque lo remataron cuando usted todavía tenía suspensión provisional entonces cuando nosotros evidenciamos eso y se lo dijimos a la autoridad que inmediatamente dejó sin efecto la adjudicación la escritura y todo y esos gastos corrieron a cargo de la federación de la autoridad fiscal ¿y quién los paga a fin de cuentas? porque ya se hicieron en este supuesto en este supuesto bueno pues como las adjudicaciones son directas hay un organismo que se encarga de toda esta parte entonces todavía estaba en favor del fisco no había un titular como tercero porque a veces se remata y bueno pues quedó sin efectos ahorita estamos acompañando al contribuyente para otra vez cómo se va a llevar ese procedimiento Delegada me gustaría mucho que nos platicara todos a nuestros amigos televidentes sobre la estructura de la Procuraduría de la Defensa al Contribuyente ok bueno la Procuraduría en su estructura está a la cabeza la Procuradora en este caso que es la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara que en el mes de abril fue ratificada por el Senado y bueno pues durará por un periodo igual de otros cuatro años a su vez tiene un comité técnico y un consejo así mismo tiene una subprocuraduría general y una secretaría general y las partes operativas son tres subprocuradurías una que tiene que ver con la parte de las quejas que es la de los derechos y la defensa de los contribuyentes la otra que tiene que ver con la asesoría y la defensa y la otra que tiene que ver con las cuestiones de la cultura contributiva entonces bajo esas situaciones entonces la procuraduría a su vez para hacer llegar los servicios a todos los pagadores de impuestos de este país primero inició con delegaciones regionales pero a raíz de cómo fuimos creciendo entonces hubo modificaciones y se decidió que cada estado de la república tuviera una delegación solamente falta el estado de Tlaxcala y cuál es la estructura que nosotros tenemos bueno tenemos asesoras el asesor es un asesor completo que tiene la capacitación de llevar el servicio de asesoría orientación queja representación etcétera buscamos profesionales en el área contable fiscal y administrativa así como jurídica y que tenga como mínimo dos años de experiencia en la parte fiscal o sea que la persona que les está atendiendo en una ventanilla tiene como mínimo una especialidad o una maestría adicional a la práctica formal entonces han trabajado ante autoridades fiscales han sido abogados postulantes con prestigio y así sucesivamente después tenemos la parte de la subdelegación es una parte muy importante que tenemos puesto que la gente que llega ahí es gente que se ha ido formando en la procuraduría pero aparte con la experiencia fiscal también forma actualmente su delegado en el estado trabajó por más de nueve años en el tribunal federal de justicia fiscal administrativa como secretario de acuerdos etcétera entonces eso nos da la posibilidad de que no solamente sea una cuestión muy teórica sino que también tenemos bastantes esfuerzos porque las condiciones y cuando se ofrece un medio de defensa una asesoría una contabilidad es de primar nivel y después viene la delegación y bueno la delegación en el caso de su servidor y de otras entidades pues fue un concurso así como lo hicieron los asesores en donde fue psicológico de conocimientos todo toda la parte de los exámenes estuvimos desde las nueve de la mañana recuerdo hasta cinco o seis de la tarde después entraron toda la serie de entrevistas y concluido ese proceso bueno pues eligieron a los mejores perfiles y esos son los que estamos así delegada a mí me gustaría mucho y así como a nuestro amable auditorio saber cuáles son las atribuciones y las facultades ok las atribuciones que tiene tanto la procuraduriga y que así mismo se van refiriendo hasta llegar a las delegaciones es todos los servicios de asesoría queja representación legal acuerdos conclusivos consultas etc de la competencia en materia fiscal federal impuestos sobre la renta IVA y en este caso el IEPS esas son nuestras atribuciones y tres palabras nos definen en nuestras atribuciones que son te protege te defiende y observa la autoridad entonces nosotros protegemos y defendemos a los pagadores de impuestos y observamos a la autoridad fiscal o sea los revisamos los vigilamos los supervisamos para que sus conductas sean adecuadas a la ley y que no violen de ninguna forma ningún derecho de ningún contribuyente gracias a mí me gustaría mucho que nos comentara respecto me gustó mucho la frase de cultura contributiva ¿qué es mi vida? bueno la cultura contributiva es el ejercicio que hace una persona que se vuelve congruente y coherente con lo que hace y con su estado con su familia con su seguridad en la aportación de recursos necesarios para el bienestar común la cultura contributiva es hacer que un ser humano sea saludable en toda su extensión de la palabra es decir que esté armonizado nosotros decimos que el pagador de impuestos es el que paga y es el que manda en este estado y es al que nos debemos entonces no se construye ninguna granación si no hay gente como a la que nosotros nos debemos que son los pagadores de impuestos sin ellos no existe ningún estado mucho menos una familia y así sucesivamente somos el conjunto entonces esa es la parte Procuradora en su en su quehacer en este en este encargo ¿cuál ha sido el balance? ¿es positivo? ¿cómo lo consideras? ¿ha sido benéfico? ¿si ha habido resultados respecto de de la satisfacción tanto profesional pero más que nada de servicio? realmente la Procuraduría en el caso de su servidora me ha llenado bastante el poder ejercer esta esta función este servicio porque realmente no es una función como tal sino un servicio el tema y algo que ha quedado perfectamente claro a partir de que me dieron la oportunidad de estar frente en el estado de Hidalgo por parte de la licenciada Diana es que cuando un contribuyente o un pagador de impuestos toque la puerta de la delegación llame por teléfono mando el correo electrónico o cualquier otro medio de contacto hoy el problema ya es de Prodicom no de contribuyente entonces estamos para servirles y licenciada en cuestión de estadística si tenemos casos número de casos resueltos favorables nosotros tenemos en la cuestión de los servicios estamos llegando alrededor de este año y medio que llevamos frente a la delegación en el estado dos mil setecientos servicios en total de los cuales aproximadamente mil corresponden a asesoría la asesoría no es de que me pregunten oiga que opina la asesoría es completa o sea llega el contribuyente y me dice ayúdenme a hacer una declaración necesito esto que negocio como voy a empezar formal todas esas circunstancias que nosotros no nos revisten en dos o tres minutos sino verificar la situación que guarda dependiendo de la situación que guarda esta entonces vamos a la queja y ahí tenemos aproximadamente unos 500 servicios de esos 500 tenemos 400 resueltos de manera favorable traemos el 98% y en el caso de la representación legal de los asuntos que nosotros tenemos traemos de eficacia el 95% entonces realmente nosotros en una evaluación que se hizo nacional somos el noveno lugar al nivel nacional de las 30 delegaciones pero eso es respecto del número de casos y depende del número de población o del número de contribuyentes realmente nosotros entramos a ese ranking sin tomar en cuenta el número de contribuyentes de población o sea nos toman exactamente a todos igual porque la competencia no la elige el contribuyente digo la elige el contribuyente vamos a pensar que yo tengo un domicilio fiscal en Pachuca y tendría que atender mi verbo no es así el contribuyente elige que el prodecon es quien le va a llevar sus asuntos entonces tenemos asuntos en zona fronteriza en veracruz en el estado de méxico que deciden que porque como vienen aquí los fines de semana se les hace como más accesible estar con nosotros ¿tiene algún costo el servicio? los servicios de la procuraduría son totalmente gratuitos profesionales especializados y algo que es de suma importancia que conozca el auditorio que son confidenciales la información viene de la autoridad para nosotros yo puedo iniciar una queja donde el contribuyente me diga tengo un problema y eso es más que suficiente no tengo que decirle a la autoridad dice que se queja de ti de esto o lo otro tú me tienes que mandar la información que es un derecho del contribuyente saber su información fiscal actualizada concreta y lo menos generosa para su conformación muy bien entonces estamos entendiendo que el PRODECON ofrece los servicios de asesoría y consulta quejas y reclamaciones representación y defensa legal acuerdos conclusivos y todos de una forma gratuita 100% gratuita delegada las satisfacciones que usted ha tenido durante el tiempo que ha estado ahora sí en su cargo cuáles han sido bueno las personales son una que me marcó mucho tuvimos y tomando la pregunta de la cultura contributiva el año pasado hubo el segundo concurso de dibujo infantil en materia de esta cuestión de los impuestos el tema eran los servicios públicos y entonces de 20 lugares por decirlo así primero, segundo y tercero dimensiones sonoríficas tres fueron en el estado de edad entonces tres pequeños donde de manera ilustrativa bueno pues hicieron referencia que si no hubiera el pago de sus contribuciones de sus papás pues no tendrían su escuela o el agua que pueden abrir en la llave por la mañana para lavar su carita o el transporte público que los lleva a la escuela o los servicios de salud porque todo esto tiene que ver con la cultura contributiva entonces esa fue una satisfacción enorme y bueno pues son las muchas que se dan cuando nos damos cuenta que el cobro de la autoridad fue incorrecto y que logramos que se dejaran sin efectos y créanme que han sido a lo mejor en algunas ocasiones han sido números importantes tanto para la autoridad como para el contribuyente algunos otros tuvimos el caso en el municipio de Sinapán en donde de acuerdo a un aumento en su salario se hizo un ajuste contable equivocado y entonces en lugar de tener un aumento les disminuyeron entonces había un descontento importante porque decían bueno ¿para qué pedimos un aumento si terminamos recibiendo un sueldo menor? se hizo la revisión se llegó y bueno se le recomendó a la autoridad que había un error y bajo esa situación las quejas ahí fueron aproximadamente unas 50 quejas y ya las mismas hasta el día de hoy se les ha estado pagando el municipio sin mayor problema lo que les debía casi de año y medio más lo que les había pasado a la fecha exactamente y entonces lo llevan de manera regular licenciada ¿dónde podemos encontrar los servicios de la procuraduría? si nos puede dar la dirección número telefónico y aprovechando porque desafortunadamente el tiempo se nos está terminando ¿algún comentario que los tenga que hacer respecto de este tema licenciada? bueno que la defensa fiscal en ocasiones no es como no la han pintado realmente hay los medios y la forma como siempre hemos dicho la prevención es mejor entonces antes de que llegue la autoridad fiscal a cobrar etcétera acudan con nosotros si ahorita no hay para pagar podemos ver que medio un pago en parcialidades un pago diferido para que ellos no se vean presionados y al rato pues no solamente deban ese impuesto sino las multas las actualizaciones etcétera eso es lo primero ahora yo sé que hay por parte de la autoridad fiscal muchos servidores como como en el caso de que hoy yo me presento y les pueden hablar de forma amigable pero no es lo mismo el que está hecho para defenderlos a ustedes que para defender a quien cobra que es muy diferente entonces lo más importante es que todos los servicios de nosotros son confidenciales y gratuitos y súper especializados la dirección es nosotros en el caso de Pachuca nos encontramos en la calle Camino Real de la Plata número 431 planta baja en zona plateada y los teléfonos todo es exactamente el mismo a nivel nacional es un 01-800-611-01-90 las extensiones para el estado de Hidalgo es 2400 y 2407 y el correo electrónico es delegacionhidalgo arroba prodecon con n punto go punto mx esas serían las vías de contacto o de comunicación los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 5 sin embargo si un contribuyente pide una cita o que se le atienda en algún lado en específico etcétera nosotros no tenemos problemas por el horario hay gente que sale a las 9 de la noche y me dice me puedo atender las de son 9 y media sin mayor problema estamos para hacerles pues se nos terminó el tiempo Magda desafortunadamente porque el tema es muy amplio es muy interesante licenciada de verdad le agradecemos mucho su tiempo que nos ha dedicado esperando que nuestro amable auditorio le sirva para que pues conozca que existe una defensa a sus intereses en su calidad de contribuyente pues amigos hemos llegado al final de este subprograma diálogos jurídicos los esperamos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal lo le cambien gracias a nuestra invitada gracias a todos ustedes